Este es el alumno de la especialidad de Ciclidado Somotriz y ya lo abrazo a nuestro proyecto que dice que tenga dos grados de visos utilizados. Como pueden ver, acá hemos realizado una maqueta a tamaño y escala sobre un sistema eléctrico de un vehículo. Para la permanencia de nuestro maqueta hemos usado interruptores, focos, cables, un porta-relave, un relave, un tricine y... Para poder ajustar esta maqueta consiste en diferentes botones que sirven para dar diferentes funciones. Acá lo tenemos que usar la maqueta. Con este botón podemos activar lo que es el palo principal, con el interruptor de acá podemos poner la luz alta y baja, el plazo de la luz de emergencia, las direccionales, la luz de freno y el ruido de freno. Lo que nos puede utilizar esta maqueta se hizo para poder identificar las fallas y darle soluciones ya a vehículos reales. Por ejemplo, puedo darle yo una falla a la maqueta que puede ser casi, mayormente, lo más común cuando el palo principal no creen. Algunos dicen, si no, todo, nada, la luz de 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 la luz. Porque nada es el palo principal. Para darle solución al tipo de problema, lo usamos básicamente lo que es el piloto. el piloto podemos poner el cable sobre el interruptor que genera una energía negativa y al dar con la falla de que no hay pase de corriente lo único que podemos hacer, la opción más obvia que es es empalmar el cable y aislarlo para evitar despeciles cortes y así le damos ya arreglo a lo que es una falla muy bonita en la moto